Don Hermógenes Balsero Don Próspero, qué placer tenerlo en Cota Gracias, nacido acá, ¿no? Sí, y crecido toda la vida, 65 años en este bello municipio Óyame, ¿cuántos habitantes tiene Cota? Más o menos hoy unos 35 mil habitantes ¿Es verdad que Cota es el municipio más rico de Colombia? Sí, considero que sí Porque fue de los primeros que pensó Que si Cota tenía zona industrial y desarrollaba y aprovechaba el desarrollo de su posición geográfica Seguramente iba a ser de los más ricos de Colombia ¿Por qué nos encontramos acá? Porque resulta que aquí en esta zona fue un asentamiento muisca Y en ese asentamiento muisca en la época de la conquista se creó el primer municipio, Cota, en 1604 ¿Acá? Acá Esta casa corresponde a la primera iglesia del municipio cuando se creó Cota como municipio en 1604 ¿Esta casa fue una iglesia? Fue una iglesia, sí señor Esta es la casa cural donde se construyó la primera iglesia del municipio cuando se trasladó en 1783 al sitio donde nos encontramos hoy Veníamos de lo que fue el primer, la primer asentamiento urbano Sí, sí Que fue donde estuvimos anteriormente Sí Y donde vimos lo único que queda que es la iglesia antigua ¿Y esa iglesia es de? Esta iglesia fue construida posterior al hundimiento del anterior Eso es más o menos 1800 y hoy existe en las mismas condiciones Pero le atraviesa una vía Es la única que yo conozco por ahora de las plazas Pero tiene una particularidad, esta plaza fue diseñada por el general Alberto Urdaneta Quien en su momento la diseñó al parecer en base a la Plaza de la Estrella en París Esta plaza es octogonal Estamos en la hacienda del noviciado de Cota, Cundinamarca Que fue construida a finales del siglo XVI por una comunidad jesuita Y que posteriormente la convirtieron en un noviciado De ahí su nombre de la hacienda del noviciado En un noviciado de las hermanas Carmelitas Descalzas, don Próspero ¡Qué maravilla! ¿Y actualmente aquí qué ocurre? Actualmente es un centro de convenciones de una universidad reconocida en el país Tiene como una particularidad y es que se ven algunos cedros sabaneros Con más de 200 años muy bien conservados como el que está a la espalda nuestra Espinaca, me encanta Don Próspero, por las espinacas somos la esmeralda de la sabana Y así hemos sido denominados muchos años Seguimos con la tradición hortícola A pesar de tener zona industrial ¿Qué significa Cota? Cota es un vocablo muisca Que tiene una serie de significados muy importantes Para lo que nuestros antepasados fue ¿Y qué quiere decir? La zona Desgreño ¿Y para usted qué es Cota? El terruño de mi vida Donde ha crecido mi familia Donde estuvieron mis abuelos, mis tatarabuelos Donde me enseñaron a pescar en la época que se podía en el río Bogotá Y por lo tanto nos alimentamos muchísimos de cosas sanas Como las que siempre ha producido Cota ¡Gracias! 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 La segunda